Papá nos dejó un hechizo para traerlo de vuelta y lo arruinamos. Solo tenemos 24 horas para traer el resto de papá. ¡Hay que ponerla en la flecha! Si vas a lanzar de nuevo el hechizo, tienes que practicar tu magia. ¡Ya no logro sostenerlo! ¡Funcionó! ¡Está gigante! ¿Y tú? ¡Ay, no! Podemos encontrarnos con cualquier cosa. Mandícora, un lobo dragón... Unicornios. Unicornios.